A quien le dola el estómago, ya puede soltar sus gases Si este ruido es como música para tus oídos De hecho, ese es un punto notable Estoy muy emocionada Entonces no te pierdas los episodios más ruidosos de tus series favoritas ¡Vamos! Especial, el ruido nos mueve Lunes a viernes, 4 de la tarde En dos semanas, tensa, tonifica y rellena arrugas Nuevo Serum Cicatricure facial No es uno más, es el primer Serum Cicatricure de triple acción Su innovadora fórmula de diferentes pesos moleculares Llega a distintos niveles de la epidermis Reduce arrugas en dos semanas El futuro antiarrugas ya llegó Nuevo Serum Cicatricure, soluciones más profundas Ya está aquí El futuro antiarrugas ya llegó El futuro antiarrugas ya llegó El futuro antiarrugas ya llegó